Doctor, ya dígame por favor ¿Cuáles son mis resultados? Señor, le tengo una noticia buena y una mala ¿Cuál quiere primero? Pues écheme la mala La mala es que le vamos a tener que amputar las dos piernas ¡No! ¿Y la buena? ¿Y la buena? Pues que el cirujano le quiere comprar los tenis ¡No!